Tienes un desdrope ahí pero bueno, le fue. Seguí voy. Pararon de cerca, no sé de qué dirección. No. Arma guerra. Tengo una dorada. Para quien lo quiera Ahora el chaleco Te marco otra bandera Tengo dos acá Había gente allá Me acuerdo que era Derecho o izquierdo Izquierdo Justo hay gente En esa casa Dispararon Hay gente No sé dónde están Trofe acá por Dispararon justo acá boludo ¿Qué onda? Ahora sí a un bug Contrato cumplido Información de reconocimiento asegurada Hay otra? Una batida Una batida Y se la vio venir Ah, drop Vamos Vamos No sé No sé, ¿dónde? De la derecha De la derecha Ahí casi le pego Estaba acostado el tipo No Me mató No me di cuenta Ah, no vi que lo has tirado ahí Ahí, deja el STG No, tengo que sacar la doble De atrás Y bandera ya no la vamos Llegas a eso Como quieras Me bajo yo Ah, después un tan de atrás de la montaña Si, de arriba. Ahora si anda bajito. Si quiere ir ahí. Yo lo bajo con el sniper. Acá hay gente cerca. En el techo. Si, estoy abajo. Estoy haciendo la bandera eh. ¿Te aguantás ahí o no? Si. Como no le di. Plateate. De la tienda. Ahí lo vi. Está en la torre del bombero. No. Subamos. Batido. El de la torre del bombero. El de la torre del bombero. Y hay otro que me apunto. El de naranja del difícil del frente. Está solo el de la torre del bombero. Vamos a la torre del bombero. Vamos a la torre del bombero. Vamos. Para atrás. Oh. Podríamos hasta agarrar el globo. Mirá. No. 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 Lo tengo un amflator. Se rodeo. Si. Se tiró. Ahí va. ¡Tengo el movimiento! Sin placas Toma Podemos comprar el drop Para obtener utilidades Vale Toma la plata ¿Cuantas placas te quedan ahora? Tres Agarre Uno y uno Compramos No, no, tranca, tranca Llévala, llévala No te preocupes Compré el drop Agarro, encontré todo esto ¿Te tiro algún arma? Yo voy a sacar el... No te preocupes Está todo sin lootear acá Aca también Un replay Joder Si tienes mina... No los voy a agarrar Si, mejor Máscara ¿A quién necesita esto? Tengo un... Drum Lo voy a tirar Voy a lootear al frente Que estaba sin lootear Ah, doble escalera Ahí acá Tienen cuidado cae gente vengo el replay ¿estas vivo? si ¿lo ve en el techo? si cayó el otro tengo un precision cae gente muerto los dos los cae compro self y placas hay una caja de placas y balas también hay esta madre no puedo agarrar el precision ah el chaleco no lo puedo agarrar no me las doy no importa acá hay otra caja de balas chaleco hay una puta clay mormina otra máscara ojo nos pueden caer por el globo si el globo gente por allá gente por celeste gente allá también que arma hay acá ven compraron todo para allá hay que estar atentos a que no nos suban acá cualquier cosa vamos con la máscara y nos tiramos cerca de otro jaja le dimos los dos un elemento aliado en camino querés agarrar el dromo? no estoy bien cae otro eh ah no cae un drop ahí cae unos drop cae uno ahí ah mira ah lo puedo agarrar por abajo que justo ahora acá hay otro del SW lo mate ah lo mate que no le puedo dar le mario cae acá hay placas listo hay hueco hay que tirar balas estoy bien ya la última si estamos jodidos nos tiramos por el huequito huequito la cara que está acá por donde entró? ah si me apuntan eh del celeste con la alerta 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 lo están cagando por allá por allá había balas eh seguramente eso agarraron el bount ya no me apunta será que le empezaron a disparar? si un segundo para atrás un segundo para atrás también como decís vos podemos llegar a gastar la máscara despues ahí en la tienda de atrás ahí mira suben dos pegue al detrás tira una caja de municiones ojo ojo atrás acá en el bosque hay uno allá mira batido hay naranja no puedo dar me lo mataron por el lado del drop nuestro son dos batido uno tira precision matar precision lo va a revivir lo va a revivir no muerto se tengo ahí no había quedado un precision acá abajo no lo se fíjate uh mira la zona la zona está para allá boludo y si agarramos el vamos vamos a ver acá por ahí mejor naranja por ahí naranja todo naranja vamos acá a la casita se le si lo vi disparan demás shiva eh disparan demás shiva eh parada tiene trofi donde acá en esta casa no acá hay un trofi para agarrar no tengo más que placa en esa casa decir que hay uno para mi que si tiro nada ola hay que ir ahí boludo esa piedra está adentro no pero acá estamos adentro acá estamos perfecto revivieron acá un segundo ojo el cielo el cielo acá está los helicópteros el ruido que hacen quedan muchos eh no bueno la casa hay alguien la ventana naranja el techo si pero no nos van a dar nos van a dar todos los otros cubriste eh si se hace de placa azul yo estoy cubriendo en la izquierda en la subida un segundo para acá quiere que tire una granada para donde yo dale que no sé dónde están son ahí hay un tres equipos para naranja se fue para el lado de la zona ok yo estoy mirando a la izquierda y si me estabas adentro ahí o no? a ver para casi casi no que de acá no vas podes saltar no flashe a uno pero no me quiere buscarlo no 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 llego ay no no es por eso lanzando granada claymore aimer eh no te metas que está lleno de claymore joder ahí está ahí el otro ahí queda un equipo de dos estaban en naranja creo que los vi eh están adentro están adentro ojo salgamos al estamos a cargar quiero granada atrás se cargó se cargó el otro está entrando el otro está entrando está en precision y de munición si tiralo a precision está abajo uno muerto es bien 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 así ufff se ronde yo dije que iba a ser del círculo si mal está mal que la pensaban bueno ¡Vamos! ¡Vamos!